de HCH Televisión Digital. Estamos con Leonel Zúñiga, vocero nacional del sector transporte. Hoy reuniéndose en Siguatepeque. ¿Cuáles son las expectativas, sus exigencias y a qué se pretende llegar en esta Asamblea Nacional aquí en Siguatepeque? Bueno, hoy gracias por estar aquí cubriendo un evento sin precedentes. Hoy con una asamblea muy concurrida, con participación de todo el país en esta bella ciudad de Siguatepeque. Donde pues nos trae la preocupación que se tiene sobre varios puntos que no han sido cumplidos todavía por parte del gobierno en el acta firmado el 20 del mes de mayo en la ciudad de Comayagua. Uno de ellos es pues que básicamente ya estamos en la primera quincena del mes de julio donde al transporte le corresponde el pago por concepto de matrícula ya del periodo 2021. El gobierno a esta fecha no le ha honrado a un tan solo transportista el compromiso de devolución de lo que corresponde a la tasa vehicular del 2020. Dinero pues que ya está presupuestado, ya está en las cuentas del IHTT, la documentación ya está presentada y no entendemos por qué a esta fecha no se ha honrado. El otro tema es que prácticamente el 70% de los trabajadores del transporte a nivel nacional no han recibido todavía su beneficio, que son los 2 mil lempiras por compensación y bono solidario pues aprobado por el gobierno. Por otra parte, lo que es el pago del beneficio de reactivación para los concesionarios del transporte a nivel nacional. Y lo otro, pues quedamos pactando nosotros a través de esta comisión poder tener reuniones periódicas y ya tenemos un mes y medio en el que la comisión directiva pues se ha negado a reunirse con el transporte para evaluar los avances y en qué podemos mejorar. El otro tema también muy preocupante para el transporte es la mora administrativa porque a la fecha no se ha emitido ningún certificado de operación y estamos operando de manera ilegal porque nuestros certificados están vencidos casi en el 99% de los transportistas a nivel del país. ¿Habrán acciones a nivel nacional por parte de ustedes si no hay una respuesta? Bueno, definitivamente. Esta asamblea hoy va a ser un mandato y nosotros vamos a acatarlo, ¿verdad? Ya creo que hemos obrado de buena fe, ustedes como medio han sido testigos de que hemos estado de manera reiterada buscando el diálogo para solucionar los problemas y ver que no se ha afectado el pueblo hondureño. Pero dada la circunstancia, la situación apremiante, no se nos han vacunado a los trabajadores del transporte interurbano en el país. Entonces, creo que el mandato va a ser acciones a partir de lunes en las calles de no tener una respuesta en estos días. Muchas gracias, Leónel Zúñiga, vocero a nivel nacional del transporte interurbano, reunidos en una asamblea aquí en Siguatepec, importante para enviarle un mensaje al gobierno porque hay incumplimientos en varios puntos importantes que vienen a beneficiar a la población y al sector transporte y que no ha habido una respuesta positiva. Estaremos el pendiente al finalizar esta asamblea porque a partir de lunes, si no hay respuesta, habrían acciones a nivel nacional. Para HCH Noticias, les informó Ricardo Castro. Bien, muchas gracias, Ricardo Castro. Vamos a estar pendientes.